hola preciosuras que tal estáis espero que muy bien bueno pues se me ha borrado la entrada de este vídeo no lo encuentro al editar y bueno pues quería compartir este último vídeo esta última escapadita de verano en este día pues fuimos mis hermanas y nosotros a una casa aquí por aquí en toledo y bueno pues ya después de este vídeo ya vienen los vídeos más actualizados de la vuelta al cole todo eso así que espero que os guste y no olvidéis darle al like que es muy importante para mí y bueno muchos visitos y muchos abrazos ya hemos llegado voy a enseñar ahora un poquito la casita para que lo diga que se quieren meter ya en la piscina vuestros bañadores a ver ahora están en el bolso de eso os voy a enseñar un poquito la casa porque si no va a ser imposible con todos los niños porque somos ocho niños y seis mayores o sea que así que esperar a ver voy a enseñar un poquito la casita que ahora están ahí fuera que no hay ruido voy a enseñar desde la entrada pues esa es la entrada de aquí nada que está todo verde está muy bonito es una casa sin dependientes que sea sola y es de una sola planta habitaciones están abajo también está por aquí pues se da la vuelta ahí a la piscina y por aquí la entrada aquí y por aquí pues a la derecha está el salón que es muy grande no salón así normalito tiene aquí muchos sitios para dormir tiene aquí como una cama así supletoria dos sofás así otro sofá ahí y esta ventana pues va ahí al jardín y por aquí pues tiene una mesa muy grande y tiene más sillas por si hay más gente está bastante grande la verdad tiene otro es como dos salones eso lo que más importa es en la piscina verdad dentro es para dormir y ya está y aquí pues la cocina con nuestras cosas aquí una cocina así pequeñita pero está bien ya para cocinar lo mínimo porque queremos utilizar más la barbacoa de fuera tiene todo lo que es microondas horno para cocinar una pequeña nevera y aquí pues las habitaciones aquí la primera habitación son camas así bastante grandes normalitos o armario hacia grande y por aquí un baño tiene bañera aquí y aquí voy yo y pues está lo imprescindible está lo importante es que está limpio ahora que está muy limpia la casa y aquí pues la habitación ha sido grande y por aquí otro baño y por aquí está muy bien aquí pues la ventana da al otro lado de la casa y aquí pues otra habitación y normalita también esto todavía yo creo que ya han repartido las habitaciones y esta habitación es la que tiene la cama menos esa porque está un poquito así 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 que esperemos que se vuelva bien pero bueno son dos nochecitas y ya está y chicas como lo vais a pasar en la piscina venga a poner el bañador corre bueno pues ahora voy a enseñar lo importante que es la piscina a ver si me dejan los flotadores por todos lados está bastante verde por aquí está bonito bueno voy a grabar la piscina aunque estén ahí todos los niños porque es que no aguantan no les deja que esperar para grabar y nada qué tal está el agua chicos riquísima mirad ahora voy contigo buenas ahora voy que voy yo a ver está buena la buena ay qué bien se lo pasa y esto les da miedo mira cuantos flotadores Mara dónde va con tanto y por aquí de atrás la parte de la barbacoa qué pasa ya está pues eso la parte de la barbacoa está aquí y ya está pues esta es la zona que está del lado de casa mírale mira qué china ay qué bien yo necesito una casa así yo me voy a cambiar para meterme en charla en charla pronto y a todas os deseo una casita así yo con que tenga una piscinita no pido nada más bueno ya me he puesto mi burkini pero esta queda fatal estoy poniendo un hilo de arriba porque se queda por aquí muy mira muy flojo muy abierto así no me gusta nada yo lo que me pongo es esta me dentro nada más ya me he puesto mi traje así uy así queda ya lo mismo que me habéis visto ya en la playa así que me voy a meter ahora al agua y 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 Ya tenemos aquí choletas preparadas, estamos ahora haciendo los hombres el fuego, van a empezar ahora por esto y estos niños no salen de agua, hola Ness, muy bien, ya vas poquito a poco eh, a ver Toni, venga a ver tú, a ver tú, muy bien, que rico, ahora si Slade. Que ruina, a ver Anas, ¿te gusta Pichito? ¿Está rico? ¿Que sí? No, todavía no tienes que terminar de comer, solo habéis comido patatas, faltan pechitos, ¿vale? ¿Tienes que tardar un poquito? Tienes que hacer la digestión antes de volver a la piscina, ¿vale? Esto es como peces, están todos arrugados del agua. Nos hemos escapado adentro. ¿Qué hay ahí fuera? ¿Qué hay? ¿Viste? ¿Hay avispas? Sí. Nos hemos escapado de las avispas que nos comía. Ahora comes a gustito, ¿o que sí? Pues sí, me he puesto la bella que me ha traído mi mami, tengo ahí otra que me la regaló a mi ciudad y ahora también, súper bonita, así de colorina y está muy chula. Bueno, pues acabamos de comer y pues no hay nada mejor de comer que hacer una pequeña sistecita. La verdad es que se está aquí tan a gusto, hace un aire así tan fresquito y no hay nada de ruido fuera. Bueno, aparte de ruido que hacen los niños ya que es bastante. Pero bueno, ahí están, que no salen de la piscina ni para comer, ni han comido bien. Pero Ana es la verdad que ha comido súper bien hoy. Y eso, pues nos hemos tenido que meternos dentro para comer porque no nos dejaban las avispas y las moscas aquí fuera. La verdad es que las avispas cuando ven así carne, ahora más siempre hay la carne de cordero, porque en casa también he visto que me han entrado hoy unas dos cuando hago así pinchitos, vienen corriendo, así que no nos han dejado. Luego haremos té y sobre las nueve así, porque ya hemos comido muy tarde, a las cinco creo que hemos comido, tardísimo, porque la carne pues no se descongelaba. Pero bueno, luego pues a las nueve haremos un berret de té y hemos traído nana, hierbabuena, hemos traído una totera, todo. Ya está, así también para acompañarlo con los dulces que hemos traído que nos han sobrado de la vez. ¿Tenéis hambre, eh? Merienda, cena. Esto es de Ernesto. Tu beberón. Venga, siéntate por aquí. Ya, ya, ya está, ya está encendido. Claro, eso es por dentro. No sabíamos encender la luz. Vente, vente a sentarte por aquí. Venga, cochita. Mira, mira eso, vaya que la trae de esa abuela. Qué chula. Venga, vente. Venga, vente a ti la vuelta. Ana, ¿quieres un croissant? Sí, de papa. Agua. Toma. Agua. ¿Quieres agua? A la hora se traigo agua. Mira lo que vamos a tomar el té. No había vasos pequeños. Hemos traído hoy estas mini tazas, que son minis. Mira. Entonces era lo único que nos ha corrido para... Era lo único que había así para tomar té, porque los vasos que hay son muy grandes. La verdad es que si utensilios de cocina no hay mucho así bien. Seguir de panas. Y el halua, sí, un poquito. Y estos bollitos que había hecho ayer me han sobrado. Esta, sí, para un chupito de té. Y bueno, es lo que hay. Los niños están ahí dentro, con los móviles. Ya se han tomado su leche y eso. Mira, tiene cojena. La primera vez que están juntos todo el día y toda la noche. ¿Cuántos pipas hemos comido aquí? Madre mía. No tiene pipas. A ver, una bolsa como si de pipas. No, por la... De un kilo. De verdad. ¡Balak! Uff, están muy buenas. Tenemos que probar. Ok. A ir a algún... A algún pueblo, a algún país. A ver, probar ahí como las chuches y las patatas y eso. Haremos así un vídeo. ¿En qué? Ah, de otros países, dicen. ¿En qué? Mmm... Anel, ¿dónde estás? Está dentro de la piscina. Está dentro. Ya me he puesto mi burkini otra vez. Estoy pegada este. Es el único que tengo. Me voy a meter otra vez. Hoy es otro día. El día siguiente. Yo no llevo panuelo, por eso no... Se enseñó mi cara. Porque como... Acaban de salir los hombres a ir a comprar. Entonces... Están ahí mis hermanas ya metidas. Y cuando me ponga panuelo... Nos vemos, ¿vale? Venga, hasta ahora. Pitardos. Venga, más, más, más. Fuegos artificiales. ¡Hala, hala! Ya está, venga. Trae zumbi. Ah, sí, la pequeña esa. Porque si ha dicho mal, se va a quemar. No! Pero se van a quemar No, se ha casi no hay más Qué rico Mira, te hago esta zombie Aquí con la linterna Hora del té No, déjalo que se va a quemar Esto lo hemos hecho ahora con mi hermano Y pastelitos de leche Es que no hay vasos O hay esos o esos muy grandes Ya está, no hay más Yo comiendo mi zombie ¿Te molesta la avispa? Es un mucho da mano ¿Qué quiere comer? A buenas horas de desayuno, Asmael ¿Qué hay ahí tú? ¿Qué hay ahí? ¿Qué? Ay, goitita Perdón Ana, es casi mentira Tus abrazos tiran Estás mojado Estás mojado, estás mojado, estás mojado ¿Qué quieres? Ella ha desayunado ¿Quieres una patata? ¿Quieres una patata? Esas pican, eh Pican mucho, Ana Y ya no pica Ya no pica Ay, man Dale una a tu hermano Más mal Está jugando al juego, sí Sí ¿Quieres bajar el agua? Venga, date un salto Un salto Pero súbite el flotador así Venga, un salto grande ¿Dónde? No te vas a salir No te vas a salir No, ahí no Una foto y agua Venga, tírate, eh ¿Te has echado crema, Abdullah? ¿Te has echado crema? No No, no, no tires agua a los niños, no Si, yo tiro agua, a ver Venga, un salto Dime Pero no podéis comer en el agua, ¿vale? No sé por qué Ya No, está estudiando Venga, ese es su flotador No puede vivir sin él Uy, hola chicas Hoy es el tercer día que estamos aquí Hoy ya nos vamos a ir esta tarde Las nueve, así, ocho Ocho de las nueve, entre las ocho y las nueve Y bueno, pues aquí disfrutando del último día De este sol Sol Hola, mira La piscina otra vez, ¿no? Acabamos de desayunar todavía, es pronto Sí, pero No es muy pronto, son las doce ya Al final no voy a hacer el vídeo de 24 horas en la piscina porque Porque está llena la piscina, en ningún momento está vacía Y es, ya lo sé, pero es que aunque sí es mucho, muchas horas, yo no voy a estar todo el día ahí No, pero eso es que no se trata de estar ahí todo el día, se pasa un poquito y, o sea, más o menos todo el día, es como tú, si tú has estado ya 24 horas, o sea, no, 48 horas ya en la piscina El primer día, el primer día El primer día no he salido, vamos, casi todo el día, hasta las nueve No, no, es que no, 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 no habíamos salido nada, hasta las nueve, mira, habíamos llegado ahí hasta las, eh, a las tres y media, ¿no? algo así No, no nos hemos salido ahí desde las nueve No hemos comido ni nada, o sea, sí habíamos comido, pero habíamos comido muy poco Yo solamente había comido un poquito de patatas y pinchitos y pues ya me fui a comer, a la playa, o voy a la playa, a la piscina No, es que la verdad rápido me cansé la piscina, me gusta más la playa ahí, pelear con las olas y eso, en la piscina rápido, con mucho estoy ahí cinco minutos y ya fuera No sé, no me... Pero... La playa no se mola más, aunque la playa es lo que... Pero aunque sí es la primera vez que vas a ir a la piscina Sí, la verdad que sí, es la primera vez que voy a una piscina Teníamos una charquita ahí en Marruecos, que nos metíamos ahí ni niños, pero no es nada que ver con esto Pero lo pasábamos de lujo ahí, pero bueno, la piscina, es lo que es piscina, piscina, es la primera vez que voy a una, la verdad Bueno, la verdad es que lo hemos pasado bien, yo pensaba que a lo mejor no nos van a dejar dormir, que van a hacer mucho ruido y nada La verdad que son nueve niños con mi hermana pequeña, y la verdad que genial, se han portado muy bien Esperábamos lo peor, pero la verdad que muy bien, así que... Más seguro que repetiremos en charla, en alguna otra casita por aquí Y la página esta que muchas me preguntan es en Instagram, que no sale y eso, es la página esta AirBnB AirBnB creo, se dice Bueno, os dejo el nombre por aquí, a lo mejor no lo pronuncio bien Y así pues si queréis echar un vistazo Y también os voy a dejar el link de la página en la cajita de información y así si os registráis con el link que os dejo yo Os regalan 25€ de descuento en vuestro próximo viaje, vale Y a ver que más Yo esto no me lo regalan ni nada, vale, solamente me lo recomendó una chica esta página en Instagram Y de hecho es Muslima Boutique Si tenéis el link en la cajita de información, si os registráis y hacéis el primer viaje, o sea, os regalan 25€ lo descuentan del viaje, vale Y eso pues cualquier persona puede compartir ese link con sus amigos, con sus familiares y a ella pues le regalan 15€ Así que está muy bien Así que os dejo el link si queréis echar un vistazo a esta página, vale Tengo las manos en este verano, de verdad que no sé qué es esto Cuando vuelva voy al médico, porque mira Mira por aquí Están súper secas Mira, mira, mira por todo Mira por aquí Esta que era súper grande me picaba y ahora ya se ha quitado un poquito ¿El qué? Y por aquí todo Tengo las manos a todas, mira Mira mi chica No hay nada mejor que esto, de verdad Chicas, tenéis que hacer una escapadita así Aunque seáis de aquí de Madrid, que no hay playa Os puede encontrar algo así o mucho mejor Ya veis los niños disfrutar, es un lujo Uy, ¿dónde va esta fantomoto? Ahí vamos a hacer pollo, la barbacoa Queríamos pescado pero hoy es domingo cerrado, así que queríamos sardinas Pero nada, no hay Así que han ido a la carneceria a traer pollitos Tanta carne, ya no queremos verla ni, vamos, ni pintura En un año no vamos a comer carne Así que hoy vamos a hacer esto, a la barbacoa Vamos a traer así, tres, ¿no? Han traído cuatro Tres Mmm, qué rico Lo que se ha quemado es la piel, ¿no? La piel no Hay que dejarlo cocinar muy, muy despacio ¿Qué hacéis? Ahí está mi papi también Te había llamado para darte un bocadillo No quieres Mira que nos ha traído mi madre hoy Que madre vino ayer y vino hoy No se queden a dormir aquí Mira, las almendritas de mi pueblo Te picaste Me duele lo que sacó mi padre Y tenemos aquí higos también Mmm Están buenísimas Estamos haciendo té ahora ¿Qué? Gracias por ver el video.